En el municipio se han presentado diferentes casos de maltrato a la mujer que han encendido las alarmas de la Policía Nacional para informar precisamente la ruta de atención y así denunciar casos de maltrato físico, emocional y o psicológico. Con el fin de prevenir casos de maltrato a la mujer y feminicidios, la Policía ofrece atención y protección a todas aquellas que se dirijan a las instalaciones de la Policía para que puedan contar con el respaldo y la seguridad que necesitan. Las mujeres hoy en día que se encuentran siendo maltratadas por palabras, gestos, golpes, están recibiendo en este instante tratos indignos e inhumanos. No podemos seguir callando, no esperemos a estar debajo de una tumba, a que nuestros hijos queden huérfanos, a que nuestras madres, les faltemos a nuestras madres, hermanos, a nuestras familias a causa de un hombre agresor. Las mujeres en Colombia han sido blancas de diferentes tipos de maltrato que no han sido reportados. A nivel nacional han identificado a 3.470 mujeres en riesgo grave o crítico de ser víctimas de feminicidio. Usted que me está observando en estos momentos, póngase la mano en el corazón, llénese de valor y de autoestima y denuncia en todos los canales que tenemos abiertos y dispuestos a las instituciones que están acompañándola en este proceso. Cifras de medicina legal indican que cada dos días cinco mujeres son asesinadas. Muchas de ellas no contaban con ninguna denuncia que alertara sobre un caso de maltrato. Las estadísticas indican que a pesar de que el 47% de los casos se desconoce al agresor, en el 27% del asesino fue la pareja sentimental o un excompañero. ¿A dónde puede acudir la mujer que se siente maltratada, la mujer que está siendo agredida, como lo decía en un inicio, no solamente con golpes, también con palabras? Estamos en el comando de la estación de policía Tuluá, la comisaría, las inspecciones, la fiscalía, la personería, la misma alcaldía. Todas estas instituciones están abiertas para que usted toque la puerta, nos informe y nos permita ayudarla y orientarla en el proceso de denuncia y también para prevenir que usted sea una víctima más de los delitos de género y de violencia contra la mujer. El maltrato a la mujer es una puerta que debe de cerrarse por medio de la denuncia. Es por ello que la policía invita a todas las mujeres tulueñas para que no teman denunciar y reúnen el valor para darle fin a una situación que las afecta física, emocional y psicológicamente. ¡Gracias!